Queridas criaturas, ¿me echabais de menos? Vuestra narradora Transilvana favorita y lo que me gusta a mí, contar cuentos. Hoy vengo a contaros una historia de una tal Patricia Gallán. Es sobre un pequeño vampirito llamado Draculín. Un pequeño chupasangre que le... No es que chupe sangre, precisamente. Oh, no, no, es cierto, no es el caso de Draculín. A él le gusta comer distintas cosas como, por ejemplo, fruta, verdura, legumbres, pasta como macaroni, spaghetti... No lo sé. Oh, que se me cambia el acento italiano. Perdón, que soy Transilvana. Bueno, os cuento ya esta historia de este pequeño vampirito, escrita, como os he dicho, por Patricia Gallán, ilustrada por Héctor Borlaska, que me gusta a mí este hombre como ilustra, y editada por la Editorial, como no. Hola, monstruo. Vamos allá con la historia. Draculín vivía rodeado de monstruos, brujas, fantasmas y también hombres lobo. En una mansión junto a un cementerio, campaban felices, los vivos y muertos. Quita. Quita, por favor, fantasma, déjame trabajar. La hora de cenar era un sufrimiento. Para Draculín llegaba el tormento. Los monstruos comían cosas apestosas, gusanos podridos, arañas y moscas. No bebo más sangre, que me dan arcadas. Hago huelga de hambre. Yo quiero espinacas, pasteles con nata y también lentejas con muchas patatas. En esta casa chupamos la sangre. Se enfureció el conde, que era su padre. ¿Cómo se te ocurre comer otra cosa? ¿Qué te crees que eres, una mariposa? Me das con la sangre. Le rugen las tripas. ¡Ay, madre, qué hambre! Te come unas pipas. Pobre Draculín, comía escondidas, fresas y jugosos trozos de sandía. Habrá que probar. ¡Riquísimo! ¿Cómo no habría descubierto esto antes? ¡Corten! El conde vampiro, que tonto no erra, le dio un ultimátum, una primavera. Morderás a un niño, será tu misión. Verás que sabroso es un subidón. Papá, no da igual zumo de frambuesa, si es de color rojo, de rojo cereza. Pero no, que no, su padre no quiso. Hasta que no lo hagas, no eres mi hijo. Mi conde querido, ¿no eres algo duro? Que Drac y es pequeño, aún no está maduro. Mamá Draculina se puso muy triste, y de su retoño salió a despedirse. Cuídate, hijo mío, de ajos y cruces. No mires al sol, o caerás de bruces. Es noche cerrada, noche de tormenta. Suenan las campanas, son las doce treinta. Drac y entre las sombras, avanza escondido. Lo de morder niños, no le ha convencido. De ahí, de la nada, de pronto, una rata. Draculín la mirra. Si chupo una pata, el pobre lo intenta. Pero es tan bonita, que al final la adopta. Y la llama Juanita. Está tan cansado, que bajo un nogal, se tumba agotado, y empieza a roncar. Roncar, roncar. Ya es que roncal rima con nogal, ¿sabes? Rima asonante. Sí, bueno, sí. Un pastorcillo pasa por el prado. Se dirige a él a grito pelado. Hello, bonjour, espagueti turri-fax. ¿Eres chino? ¿Eres inglés? Si me entiendes, dime yes. Que me dejas sordo. Vengo de aquí al lado. Me muero de hambre y estoy muy cansado. Sí, te falta chicha y tienes ojeras y esos colmillos dan mucha dentera. Dijo dándole una hermosa perra. Mmm, qué cosa más buena. ¿Tienes más de estas? Y su nuevo amigo le ofreció su cesta. Se pasó zampando dos horas y pico. No puedo creerlo. Todo está tan rico. Se comió las fresas. Se comió un pastel. Se comió la cesta. Y se comió el mantel. Dráqui le contó toda su aventura. Claro, ahora lo entiendo esa dentadura. Vamos a hacerte la prueba final. Y sacó unos ajos que olían fatal. Adiós, mundo cruel. Que de esta no salgo. Si soy un vampiro fijo, me da algo. Más nada ocurrió. Oh, estoy tan contento. Yo no lo estoy tanto. Te huele el aliento. Entonces, ¿qué pasa? ¿No soy un vampiro? Menudo dilema. Dieron un suspiro. Eres un vampiro, aunque un poco extraño. Eres un vampiro vegetariano. Oh, vegetariano. Dráculín feliz emprendió su viaje. Prometió a su amigo mandarle mensajes. Mientras tanto, en el castillo, alguien ronda en el pasillo. El conde cuenta las lunas. ¡Qué desazón! Y ya lleva treinta y una por cabezón. Papi, ya he llegado. Su madre y los monstruos se echan a un lado. El conde a codazos se va abriendo paso. Se miran, sonríen, le da una chuchón. Y luego le ofrece un rico melón. Queridas mamás, queridos papás y familiares. De estas criaturitas pequeñas que andan detrás de la pantalla. Dejarles ser ellos mismos. O si no, os las verréis conmigo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Queridas criaturitas, me echabais venenos. Veneno, me echabais veneno. Me gusta el veneno. Una copichuela pa'l vermú. Déjame contar el cuento. Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas. Vivían felices, campaban felices. En una mansión junto a un cementerio, campaban. En esta casa, chupamos la sangre. Se enfurreció el conde, más enfadado, perra. ¡En esta casa! ¡Pomo, pomo, pomo, se te ocurre! ¡Pomo, pomo, pomo, puerta! Mi conde querido, no eres... ¿de qué? Aún no está Marurro. ¿Marurro? Maturro, hombre. Hello, bonjour, espagueti, turri, fel. Si eres chino, dime yes, no me lo sé. Hello, bonjour, espagueti, turri, fel. Si me entiendes... Si es chino, eres inglés. Hello, bonjour, espagueti, turri, fel. Si eres chino, eres... Y esto, niñas y niños, es lo que se llama un croma. Para desaparecer y que solo salga esta cabeza pelirroja. Puedo aparecer donde yo quiera. En el espacio flotando, por ejemplo. ¡Oh, oh, oh! ¡La capa invisible de Harry Potter! ¡Mira! ¡Uh, Harry Potter! ¿Quieres dejar de hacer el tonto? Perdón.